Ven más allá con lo nuevo de XRC, Insector, su extraordinario diseño orgánico lo hace el más ágil e imparable en cualquier terreno, rétalo a lo imposible, gíralo, derrápalo, es invencible, no hay caminos hechos para él, Insector, hace los caminos, Insector, fuerza sobrenatural, XRC, máximo radiocontrol. Llega el nuevo Insector, su extraordinario diseño orgánico lo hace el más ágil e imparable, gíralo, derrápalo, ahora con luces que conquistan la temible oscuridad, es invencible de día y de noche, no hay caminos hechos para Insector, Insector, hace los caminos, Insector, fuerza sobrenatural, Turbo Plus, poder en radiocontrol. Ve más allá con el nuevo Insector, su extraordinario diseño orgánico lo hace el más ágil e imparable en cualquier terreno, rétalo a lo imposible, gíralo, derrápalo, es invencible, no hay caminos para él, Insector, hace los caminos, Insector, fuerza sobrenatural. Insector, corre a comprarlos, en super tiendas Pais, hiper Pais, maxibodegas y jugueterías, una idea invencible más de Eurobodegas. Llega el nuevo Insector, su extraordinario diseño orgánico lo hace el más ágil e imparable, gíralo, derrápalo, ahora con luces que conquistan la temible oscuridad, es invencible de día y de noche, no hay caminos hechos para Insector, Insector, hace los caminos, Insector, fuerza sobrenatural. Insector Pensa todos os desafios com o novo Insector da Homeplay. Um visual que você nunca viu antes. Não há obstáculos. Para o Insector, nada é impossível. Perfeito em todos os terrenos. Ele é invencível. Surpreendente. Extraordinario. Incrível. Isto é Insector. Mais um produto Homeplay. Brincando com você. Os números de Insector. Ve mais allá com o novo Insector. Su extraordinario mecanismo metamorfico o faz mais ágil e imparable em qualquer terreno. Rétalo a lo impossível. Gíralo. Deslízalo. Aunque não haja caminho, Insector faz seu próprio caminho. Insector. Força sobrenatural. É Insector. É Insector.